Hola chavales, que tal aquí estamos y un nuevo gameplay de Cloudy Advance Warfare Y que tal chicos, bienvenidos al canal de nuevo Aquí os traigo ya este, chicos, ese último gameplay Pero antes de eso, vamos a mandar unos grandísimos saluditos a unos amigos, a unos compañeros, vale Recién llegados al canal y luego también necesitamos, pues eso, ya sabéis que mandamos los saludos Ya que esto ya está un poquito malo Y bueno, tenemos un grandísimo saludo para José Montoya, vale Luego para Naiber, Naibet, NaibetRR Y la verdad que, bueno, muchísimas gracias Naibet, muchísimas gracias José Montoya Muchísimas gracias a Bruno Conde también, muchísimas gracias a Jeff de ProJJ Muchísimas gracias a Leonardo Cruz también Muchísimas gracias a toda la gente que se está uniendo al canal La verdad que es un grandísimo apoyo, eso, la verdad que me da muchísima fuerza para seguir adelante Y bueno, pues estamos a día 3 de noviembre A falta de 48 horas de Black Ops 3 La verdad que está, o sea, que estoy súper ansioso Como podéis ver este gameplay, lo acabo de hacer hoy Y la verdad que, o sea, justo a la primera Con las ganas que tengo de jugar Me he puesto a Hall Puncher, digo, vamos a jugar un poquito más A lo táctico, vamos a jugar más a lo competitivo Vamos a jugar un poquito más a lo que viene a ser Cubrir la zona Es duro por equipos, chicos Y este mapa, la verdad que es como empezamos Call of Duty Advanced Warfare en Detroit Y es como vamos a acabar Advanced Warfare, ¿vale? O sea, es que es muy, muy bonito, la verdad que es un juego que me ha gustado mucho Me ha dado muchísimo de sí He llegado a jugar, creo que unos 8 días y medio, casi 9 días La verdad que, bueno, pues he jugado muy poco Es jugar muy poquito Porque en otros Call of Duty la verdad que he jugado muchísimo más Ya hemos completado la serie también de Contras y Pros La verdad que, muchísimas gracias por vuestro apoyo La verdad que veo que os ha gustado bastante Y que más contaros Este es el último vídeo de Call of Duty Advanced Warfare Lo más seguro O a no ser de que me apetezca a mediados de año Volver a viejos tiempos Call of Duty Ghost O Advanced Warfare O Black Ops 2 O no sé Pero no creo, no creo Porque lo que va a ser la serie De Black Ops 3 Va a haber muchísimo, muchísimo Que dar En Black Ops 3 la verdad que Es que hay muchas cosas El día 1 Que va a ser cuando salga el juego Vamos a empezar la primera serie Que clases crear, ¿vale? Para tener unas buenas rachas Y para eso yo necesito, pues eso Vuestra opinión Vuestro Apoyo Para que yo vea que De verdad os ayuda Y os hace falta esas cosas Luego, pues una vez que yo ya esté Investigando los mapas Y ver Los mapas que me voy a jugar a la beta Que son 2, 3 mapas Pues esos, ¿no? Los voy a Obviamente no tengo que Analizarlos Pero El resto de mapas Si vamos a analizarlo En el mismo día Voy a intentar hacer un Vídeo recopilatorio En vez de subir Un vídeo con cada mapa Vamos a intentar hacer un vídeo Recopilatorio O Si veo que es mucho Haré un vídeo de cada mapa Pero Dudo mucho Y luego, pues una vez que ya esté Los mapas Analizados Lo que voy a hacer es Enseñaros Mostrar Los sitios donde tenéis que moveros En qué momento Debéis de mover En qué momento Debéis utilizar El El mini impulso En qué momento Tenéis que ir con vuestros compañeros En qué momento Tenéis que coger la bandera A, B o C O en qué momento Tenéis que jugar en Buscar y destruir Cómo hay que moverse Qué clases hay que crear Para buscar y destruir O sea Quiero enseñaros Muchísimas cosas Que se enfoca A lo competitivo Que creo que Poca gente Enseña eso Entonces A ver No es que Guau Aquí tú Madre mía ¿Quién eres? El profesor No, pero hombre Ya que son muchos años jugando Y siempre me ha Mucha gente Me ha preguntado Oye Que Cómo se hace tal tal Pues ¿Por qué no? Enseñarlo en un vídeo Y Y así pues ya Lo tenéis ahí Para siempre guardado Como podéis ver Pues aquí Estoy utilizando la zona ¿Vale? Estoy utilizando Los glitching Y glitching Glitching No, la verdad que Hay que utilizar bastante Lo que es cubrirse O sea Yo lo digo Vulgarmente No lo voy a decir Profesionalmente Pero como podéis ver Aquí ya Uy, casi me habla doble A ser que no sé Por la de S12 Pero chicos Os voy a enseñar Muchísimas cosas En Black Osters Os voy a enseñar Este es el juego Donde vais a aprender A jugar Call of Duty De verdad ¿Vale? Este es el Call of Duty Definitivo Donde vais a aprender A jugar De verdad ¿Vale? Luego con los zombies ¿Qué vamos a hacer con los zombies? Va a haber muchísimas partidas De zombies Vamos a hacer el easter egg Yo y mi compañero Prodigy Y quien quiera más unirse Está más que bienvenido Porque es un easter egg En diciembre Creo que tendré El mapa Gijans O lo tendré antes No lo sé Eso ya depende De las versiones Que hayan En venta Estos días Porque no lo sé Que versiones hay Yo he reservado La tocha Pero no sé si me la darán Porque Es así La tienda Donde yo compro No tengo que decir nombres Y luego Los zombies ¿De qué se van a tratar? Pues vamos a hacer partidas Vamos a hacer directos Vamos a hacer easter eggs Voy a buscar trucos Como en los demás Black Ops Para que podáis aguantar Rondas infinitas Luego vamos a intentar También buscar fallitos Ya sabéis que los fallitos A mí me encantan Luego vamos a En el online Vamos a intentar También buscar Algún otro truco Para que podáis aprovecharlo No digo que os vayáis A hacerlo en online Aprovecharlo con vuestros amigos Para trolearles O reíros de ellos Nada más No os voy a decir yo Que vayáis a aprovechar eso En el online Cada uno con su Conciencia Luego pues también Muchos os preguntaréis Oye tío Pero ¿Cómo ¿Cómo puedo jugar contigo? Pues muy fácil Chicos Me agregáis a la Playstation 4 A R no el mejor O me podéis ir en Twitter ¿Vale? Me pegáis una mención Ahí rápida Y ningún problema Yo abro mi lista De amigos Y estáis más que bienvenidos Luego ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Chicos Aparte de Call of Duty Pues voy a tener también Fallout Para PC Y claro Con el Fallout de PC Pues hombre Eso ya será algo más grande Porque ahí habrá mods Habrá cosas muy interesantes Pero eso será una serie aparte Eso tendrá que pasar Como unos cuantos días Para subir esa serie Porque me voy a enfocar Ahora mismo más en Black Ops Que en otra cosa ¿Vale? Y la verdad que Bueno chicos ¿Qué más contaros? Muchísimas gracias a todos Que os habéis unido Ya sabéis que Si compartís este vídeo O si compartís el canal La verdad que Me ayudaría un montonazo ¿Vale? No es que esté yo ahí buscando Tala Es que eres el mejor Es el puto amo No, no No soy el puto amo Simplemente intento eso Llegar a más gente Para poder entreteneros Y que seáis la puta hostia ¿Vale? Y muchísimas gracias Aquí me despido Hemos acabado un 29 Vamos a ver si lo podemos ver Un 29.8 Muchísimas gracias chicos Live favoritos Me despido Suscribiros si no lo estáis Y vamos a estar en el siguiente Compartir con tus amigos Chao, chao Hasta la mega próxima ¡Woohoo!